Este es Siloetv en Youtube, hoy es viernes 7 de enero de 2022, estamos en el día número 477 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloetv, con 26.192 contagios, 59 fallecimientos, 10.652 recuperados, se hicieron 122.242 pruebas o muestras, y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 5.268.862 colombianos, de esos desde el 21 de marzo de 2020 que murió la primera persona por la pandemia en Colombia, allá en la costa atlántica, han fallecido 130.250 colombianos, se han recuperado 5.016.760 y se han hecho 30.199.691 pruebas o muestras. Hoy en puestos de salud, en hospitales como este que estamos enfocando aquí, en el hospital de Siloetv, clínicas, cárceles, fincas, condominios, apartamentos y viviendas de todo el territorio colombiano, hay 103.059 personas infectadas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Este es Siloetv en YouTube, Siloetv en YouTube, en el día número 477 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloetv, hoy, viernes 7 de enero de 2022. Seguimos en este día número 477 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloetv, en el Valle del Cauca, en la Comuna 20 de Siloetv, en la Comuna 20 de Siloetv. Hoy, viernes 7 de enero de 2022. Las pavas, con ganas de irse a dormir. Seguimos pues en este día número 477 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloetv. Repetimos, 26.190 contagios el día de hoy, 7 de enero de 2022, y 59 fallecimientos. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Recuerden que hoy fallecieron 59 personas por la pandemia, ayer fueron 51, y ya nos vamos a aproximar entre los 30 y 40 mil contagios diarios en toda Colombia. Y ya estamos también aumentando los muertos, ayer fueron 51, hoy 59. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para eliminar la velocidad de este monstruo global. Siloetv en YouTube, Siloetv en YouTube, en el día número 477 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloetv. Es de vital importancia que usemos el tapabocas para eliminar la velocidad de este monstruo global. Seguiremos haciendo más videos para todos ustedes. Este ha sido el día número 477 del aislamiento selectivo, con 26.190 contagios, 59 fallecimientos y 10.652 recuperados. Total de casos activos de nuevo por la pandemia, 103.059. Chau, chau, y haremos un nuevo video para todos ustedes.